¡Vamos! ¡Vamos, Charly! ¡Eso! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Mirá que te tira, eh! ¡Juego que tiene bracket, eh! ¡Eso! ¡Agáchese! ¡Ponga el mentón casi en el pecho! ¡Trabaje ahí! ¡Trabaje fuerte! ¡Fuerte trabaje ahí! ¡Vamos! 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 ¡Córrase de la línea! ¡Córrase de la línea! ¡Métase por los costados! Poné la mano, Leo